Hola buenas soy PepeBoom y bienvenidos a otro vídeo de las bases de un sorteo de mascotas Estas son las mascotas que se van a sortear en este sorteo, vamos Y son todas Silver Dragon Rainbow, otra vez, si otra vez este pack pero un poquito más grande ya Porque el primer ganador se va a llevar 5 Silver Dragon Rainbow, el segundo 4 y el tercero 3 Para participar que tenéis que hacer, bueno pues más o menos pues lo de siempre Ser suscriptor del canal, darle like a este vídeo y ahora ir al vídeo que aparece ahora mismo en pantalla Que se llama, gestiona tu propia lavandería y a ese vídeo darle like y en los comentarios escribir la palabra clave Que es, os la digo yo y todo, compra lavadoras Para participar tenéis hasta este próximo jueves 20 de enero a las 3 de la tarde hora española Y ya de paso pues un poquito de noticias o posibles noticias de Pet Simulator X en la que esperamos que llegue ya la actualización Este sábado, así que si no tienes el patín de Navidad, este, el de Papá Noel, pues aprovechar a cogerlo Ya que es gratis y no hace falta que tengas comprado ningún patín, ¿vale? ¿Veis? Mirad, ahí, yo no tengo comprado en esta cuenta el patín normal que es este Y te la dan, así que si no lo tienes, que veo que mucha gente se queda con las dudas de hacerlo Porque se piensan que hay que tener el patín comprado, pues no hay que tenerle comprado Así que si no lo tienes hecho, pues te recomiendo que consigas el patín, ¿vale? Así que nada más, un saludo, participad, mucha suerte y hasta luego ¡Suscríbete al canal!